Música Hola que tal como están? En el video de hoy vamos a controlar una señal PWM y vamos a modificar su ancho de pulso mediante un potenciómetro para lo cual vamos a hacer uso del PIC 18F57Q43 y la tarjeta Curiosity Nano que es la tarjeta que tenemos aquí en pantalla entonces vamos a controlar el ancho de pulso de nuestra señal PWM gracias al potenciómetro que tenemos conectado al microcontrolador entonces yo cuando mueva o gira el potenciómetro vemos como se modifica el ancho de pulso en este caso estoy incrementando el ancho de pulso y de la misma forma puedo reducirlo también puedo reducirlo a tal manera que el ancho de pulso sea cero y que permanezca la señal a nivel bajo y también puedo incrementarlo de la misma forma para que la señal nos dé un nivel alto ¿si? o 5 voltios bueno en este caso 3.3 voltios como podemos apreciar la señal PWM que estamos generando tiene una frecuencia de 7.8 kHz y nosotros estamos variando el ancho de pulso gracias a la señal analógica leída desde el PIN analógico que en este caso se habilita mediante la configuración del módulo ADC computacional entonces estamos apreciando como podemos modificar el ancho de pulso de esta señal para lo cual la configuración la vamos a realizar desde el MCC o Code Configurator de Microchip esto utilizando el IDE de MPLABX y el compilador XC8 ahora vamos a pasar a ver la programación bueno aquí ya nos encontramos en el IDE de MPLABX y estoy utilizando la versión 6.10 como podemos apreciar aquí tenemos ya el código que he implementado pero primero tengo que explicarles las librerías que he utilizado para lo que es la configuración del módulo ADC del módulo PWM y del timer 2 tenemos que hacer uso de la API con la cual cuenta este microcontrolador o mejor dicho con la API con la cual cuenta este software que es el IDE de MPLAB esta API es el Code Configurator o MCC entramos entonces en el icono del MCC y esperamos a que este cargue vamos a esperar entonces a que termine de cargar mientras vamos esperando les voy a comentar que aquí es donde vamos a hacer las configuraciones como ya había dicho del módulo ADC el modo PWM del módulo CCP y el timer 2 que va a ser la fuente del periodo para generar la señal PWM en el módulo CCP entonces esperamos que termine de cargar ya tenemos aquí cargada la interfaz del MCC o Code Configurator y lo primero que tenemos que hacer es irnos a System Module le damos doble clic allí y en este caso tenemos que elegir como selector del oscilador el oscilador interno alta frecuencia para lo cual vamos a elegir el High Frequency Int OS una vez seleccionado el oscilador interno alta frecuencia tenemos que definir cual va a ser la frecuencia de nuestro oscilador interno en este caso yo voy a elegir 8 MHz y voy a deshabilitar el divisor de frecuencia eso quiere decir que la fuente principal va a ser de 8 MHz después vamos a incluir los tres módulos que les había comentado que es el conversor analógico digital computacional el módulo CCP1 y el timer 2 ingresamos entonces al módulo ADC computacional y vamos a seleccionar el modo básico del conversor analógico digital computacional es computacional porque nos permite realizar varias funciones aparte de las funciones con las cuales contábamos en el modo ADC de los pics de la familia descontinuada sí pero en este caso vamos a usarlo tal cual en las familias anteriores entonces el módulo básico en este caso vamos a hacer que trabaje como fuente de reloj la frecuencia del oscilador dividido entre 8 vamos a hacer que nuestro TAT valga 1 microsegundo vamos a hacer que el resultado esté justificado a la derecha que el voltaje de referencia positivo sea el voltaje del microcontrolador mientras que el voltaje de referencia negativo sea tierra sí, dicho eso vamos a pasar al timer 2 les he comentado que el timer 2 va a ser la fuente de temporización que nos va a permitir alcanzar el periodo PWM entonces vamos a seleccionar que el reloj del timer 2 va a ser la frecuencia del oscilador dividido entre 4 vamos a hacer que el pre-scaler sea 1 y el post-scaler igual sea 1 con lo cual vamos a alcanzar que nuestra frecuencia PWM sea de 7.8 kHz y tenga un periodo de 128 microsegundos esto gracias a la configuración del timer 2 como habíamos visto entonces acá seleccionamos la fuente de temporización el timer 2 el duty cycle inicialmente va a ser del 0% y vamos a hacer que la justificación también sea a la derecha del módulo CSP una vez configurados todos estos módulos vamos a darle clic al icono Generate para que se generen las librerías respectivas y podamos utilizarlas en nuestro programa principal luego salimos del MCC dándole clic al icono y ya estamos en la pantalla del MPLAB aquí ya tenemos el código principal para lo cual lo primero que se nos va a incluir automáticamente son las librerías o archivos de cabecera de los módulos que acabamos de configurar desde el MCC después yo estoy generando o creando una librería adicional la cual se llama escalamiento y esta nos va a permitir a su vez convertir el valor analógico digital a su respectivo valor en duty cycle vamos a hacer por eso un escalamiento para el valor digital analógico convertirlo como fuente de la señal de siglo del trabajo para nuestra PWM por eso vamos a generar dos variables de tipo global la primera se va a llamar valor ADC y esta va a almacenar el valor de 0 a 4096 ya que el conversor analógico digital de este microcontrolador es de 12 bits entonces vamos a digitalizar el valor analógico de voltaje de 0 a 5 voltios o de 0 a 3.3 voltios y lo vamos a convertir en su valor digitalizado de 0 a 4096 esto lo vamos a almacenar entonces en la variable valor ADC mientras que en la variable valor duty cycle vamos a guardar el valor de la conversión vamos a convertir como les había dicho este valor analógico de 0 a 4096 a su correspondiente valor de 10 bits de 0 a 1023 de el duty cycle que necesitamos para generar nuestro ancho de pulso de la señal PWM después de eso vamos a pasar a la función principal en la cual automáticamente se nos va a generar la función System Initialize aquí se van a inicializar los tres módulos el módulo del conversor analógico digital también se va a inicializar el módulo CCP en modo PWM y también se va a inicializar el timer 2 después de eso pasamos al bucle infinito en el bucle infinito vamos a guardar en la variable valor ADC el valor del canal analógico que vamos a leer que en este caso es el ANC0 que va a permitirnos leer el valor de tensión del potenciómetro conectado a este pin luego vamos a almacenar en la variable valor duty cycle mediante la función de escalamiento el valor ADC y convertirlo a su respectivo valor en el duty cycle para lo cual vamos a hacer uso de esta función entonces como valor inicial tenemos que ingresar el valor ADC como valores de entrada vamos a iniciar de 0 a 4095 porque recordemos que el conversor analógico digital es de 12 bits y vamos a tener esta cuenta de 0 a 4096 pero la salida en duty cycle va a ser a 10 bits por eso va a ser de 0 a 1023 listo después de haber hecho este escalamiento vamos a guardar el valor de valor duty cycle en la función load duty value que nos va a permitir cargar el valor en el ciclo de trabajo mediante los registros CCPR1 del microcontrolador para así generar el ancho de pulso que nosotros necesitamos eso sería todo en cuanto a la programación ha sido de utilidad ya saben si me quieren ayudar a que siga subiendo videos de microcontroladores lo que tienen que hacer es suscribirse al canal compartir este video y darle like al mismo eso es todo nos vemos pronto y Gracias por ver el video.